Los clubes italianos están analizando la posibilidad de recortar los salarios de los futbolistas para mitigar el impacto de las suspensiones por el coronavirus y evitar que el fútbol en ese país se vaya a la quiebra. Si no se juega, no se gana por las taquillas, televisión y todo el comercio que se produce en los estadios. En Italia ya mismo se han perdido unos 70 millones de euros por el parón. Y la palabra final, si es que les piden rebajar sus salarios, la tiene la Asociación de Futbolistas, según reporta el diario La Gazzetta de los Port. El recorte sería proporcional a lo que ganan, por lo que el que más perdería es Cristiano Ronaldo, por mucho el que más cobra en Italia. Su salario anual post-impuestos se estima en unos 31 millones de euros y el trozo que tendría que ceder dependerá de cuánto se vea afectado el fútbol en la Serie A.